¿Qué deberíamos hacer? Porque digo, si ya no podemos hacer nada contra el virus porque no depende de nosotros, porque es una cuestión que ya está instalada y nos siguen repitiendo que debemos de entender que esto vino para quedarse. ¿Qué hacemos al respecto? Vino para quedarse. A ver, decía Einstein que si hacemos siempre lo mismo vamos a tener el mismo resultado. Si los números no son favorables, como no son favorables, ya lo vemos permanentemente, los números en base a infectados, en base a muertos y sin hablar lo social y lo económico, si todo esto no sirvió, habrá que cambiar. Vos me preguntás qué hacer. Y debemos cambiar. Tratar de vivir una normalidad lo más posible e ir viendo otras estrategias. Por ejemplo, el estimular a la población a los controles, el estimular a la población a que vaya a hacerse las mamografías, los papanicolaos, los estudios de diabetes. Es decir, porque de acá a un año y medio vamos a tener la segunda pandemia, que son las enfermedades crónicas, metabólicas, tumorales, que no se controlaron, no se diagnosticaron y van a explotar de acá a un año y medio, dos años. Por esto. Como profesional de la salud, ¿ha visto que mucha gente, justamente, que son esenciales, están cansados, estresados o que han colapsado? Mirá, estuve repasando algo en la base de datos médicos de Cochrane, que es la base de datos médicos más seria. Y que, en resumen, sin volverme pesado, tomaron en cuenta el síndrome respiratorio agudo grave del 2003 y el síndrome respiratorio del Medio Oriente en 2012. Analizaron la patología del personal esencial y un 45 a 47% presentó trastornos psiquiátricos, el más común, estrés postraumático, que requirió tratamiento y muchos años. Y después, bueno, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Es decir, la población, el grupo etario personal esencial, tuvo un impacto emocional enorme. ¿Por qué? Primero, por el temor a la situación. Es un infante de marina que llega a una playa y lo están baleando de todos lados. Segundo, el rechazo social, porque, bueno, porque sos enfermera, médico, la gente te mira a ver si me contagia y todo lo demás. Tercero, el temor a contagiar a la familia. Cuarto, está bien, sale, pero vuelve, sale, vuelve, es decir, ha perdido la posibilidad de tener una vida normal. Y bueno, y vos sabés que es el personal menos pago, porque si demostró algo esta pandemia, o sindemia, es que las personas más útiles a la sociedad son las que menos ganan. Y si no, anda a preguntarle a las enfermeras del hospital cómo es la situación, ¿no? Bueno, en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ¿han aumentado las consultas, digo, a un profesional como usted, que es psiquiatra? Sí, sí, ha aumentado mucho, ha aumentado mucho por esto que te digo. Si bien hay gente que no se anima a salir, sí, las consultas han aumentado, y no solamente de personas con antecedentes, algún problema emocional, sino que esta situación lo lleva a una pérdida de su normalidad y, bueno, al interés de volver a retomarlo. Lo que pasa es que, bueno, estás bombardeado por el manejo del miedo de los medios y del Estado. Que también influye seguramente, bueno, ahí se mete, ¿no es cierto?, la economía, la política, la educación. Y sí, se mete mucho. La educación, sí, supongo que va a ser más afectada este año sin clase. A ver, no hay país en el mundo que surja si no tiene un medio, una educación óptima o una justicia irreprochable. Vos fíjate que son dos elementos que no están trabajando en este momento, ¿no? Pero la educación es fundamental, la educación es fundamental. Los mejores indicadores, no sólo económicos, sino sociales, PBI, son los países que más inversión en educación tienen. Creo que eso habría que corregirlo ayer. No todo el mundo tiene acceso a medios tecnológicos, ni a Internet. Debió haberse liberado Internet, debió haberse facilitado la provisión de notebook y todo lo demás. En mis tiempos, con tener un libro y una biblioteca cerca, alcanzaba. Pero ahora ya es histórico eso. El mundo cambió. Bueno, por último, ¿qué debemos hacer para no llegar a esa ansiedad que continúe durante mucho tiempo y que nos haga daño en la salud? ¿Y qué deben hacer los que ya son medicados? Digo, un mensaje más, por decirlo, más alentador. Traten de vivir lo más normal posible. Eso. Traten de vivir normal. Somos una especie social. Somos una especie de contacto. Lo mejor es la normalidad. No tener miedo. Si usted tiene miedo, tiene dos problemas. La sindemia y el miedo. Si usted no tiene miedo, tiene un solo problema. ¿Qué se va a terminar? Hay una tasa de mortalidad aparentemente del 0,9 al 1,2%. Vos calculá que en este lugar, en esta zona de la provincia de Buenos Aires, la fiebre hemorrágica tuvo una tasa de mortalidad del 75%. No paró. Los chicos iban a la escuela igual. La gente trabajaba igual. Peleaba igual. Porque no somos una especie que no pelee, por más que te quieran hacer sentir cobardes. Somos una especie glamorosa, triunfadora, no porque somos pacíficos. Somos peleadores. Pelee. Ese es mi consejo. Bueno, doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Che.